De este momento, ya el plan candado está activado. Todo quedó en video. El comandante operativo de la policía explicó cómo se dio de baja a un presunto fletero. Más guardas para Cali. En marzo se vincularán 152 agentes de tránsito para reforzar el control en la ciudad. Control a salas web. Realizarán operativos en los Café Internet para evitar que menores sean contactados por redes de tráfico de personas. Quedarán solo 10. Hoy se filtran los 22 candidatos que se postularon para dirigir la CBC. Y en deportes, Vallecaucanos lideran la liga. Cortuloa venció al Junior y comparte el liderazgo de la Liga Águila con el Deportivo Cali. 90 Minutos, el noticiero regional más visto en Colombia.